Hola chicos, Literatura 187. Fragmentos antológicos de la obra de Rafael Alberti. En el vídeo anterior hemos hecho su vídeo y hemos comentado un poquito el significado, el sentido de las obras. Ahora vamos a constatarlo. Vamos a leerlas, a ver si relacionamos exactamente lo dicho en el anterior vídeo con lo que nosotros vamos a sentir en sus poemas o sus escritos. Primero te voy a leer unas palabras preliminares que él hace a marinero en tierra en una de las ediciones ya a toro pasado en 1967 en la editorial Aguilar. Dice, yo nací junto al mar. Yo sigo siendo siempre un poeta del mar. Aunque pueda pasarme días y hasta años sin escribir su nombre, sin recordarlo siquiera. ¿Qué no deberé yo al mar, mi poesía primera y todavía la de hoy? ¿Qué no a su gracia, o sea, la sonrisa? ¿A su juego, o sea, el ritmo? ¿A su ritmo, o sea, la danza, el baile? ¿Por qué? Cuando apenas tenía quince años, me arrancaron del mar convirtiéndome para siempre, desde entonces, en un marinero de tierra. Separado de mi bahía de Cádiz, en donde vi la luz, y de su insigno río, el Guadalete. Y ya viviendo en tierras interiores de Castilla, por sus altas llanuras y montes de Pinares, la nostalgia hecha espuma de aquel mar de mi infancia y años adolescentes, se me va a ir convirtiendo poco a poco en canción. La nostalgia en canción. Y los ritmos entrecortados y ágiles de sus ondas van a ceñirme la memoria, cruzándomela, cruzándomela de lo popular andaluz. Trufándolo de lo popular andaluz, el marco de lo popular andaluz. Y es, además, un poeta maravilloso, el hispano-portugués Gil Vicente, quien me va a encaminar, con su canción sencilla y temblorosa, a nuestros puros cancioneros musicales de los siglos XV y XVI, hallando en ellos, como García Lorca por su lado, nuevos caminos de entronque con nuestra mejor poesía tradicional, la no contaminada de las fórmulas métricas renacentistas, en las que ya también, por mi creciente amor a Garcilaso, había comenzado a enredarme en sus mallas, pero me salió. De todo esto, y de otras cosas profundas mías, es hijo este mi hoy ya tan lejano marinero en tierra. Lo escribía en el 67, y fíjate que Marina de la Tierra lo hizo en el 24. 67, 43 años. Vivió mucho, ¿eh? Del 2 al 99, es decir, 97 años. 97 años. Y ahora vamos a coger un libro, si me parece que no lo he puesto, y es súper importante, claro, en el vídeo anterior, se me ha olvidado poner el libro de sus memorias, donde cuenta su vida, que tiene un título muy significativo. Son este conjunto de obras que vienen siempre después de las etapas, que es este de sus memorias, que es La Arboleda Pérdida. La Arboleda Pérdida. Así titula él el libro de sus memorias, que publicaría en el 42. Y en el 84 y 87 ha publicado también otras cositas. Y luego ha hecho semblanzas de los compañeros y autores que él recordaba. De Juan Ramón Jiménez, de Machado, de Unamuno, Picasso, etcétera, etcétera. Bien, pues en este libro, La Arboleda Pérdida, te voy a leer un trozo y te confieso que no voy a lerte todo. Porque hay una parte donde no querría que recordases Alberti diciendo estas palabras incluso que Ramón Jiménez no ha querido evitarlas. en donde incluso llega a decir que se caga él. Prefiero que lo recuerdes por la luz y el sol de Marina no entera. Pero bueno, te leo cómo fue estas etapas, sobre todo las de su anticaída de Damasco. Cuando pierde la fe y el mundo se le desmorona, llega al fondo total y de ahí renace con esos ángeles suyos. ¿Qué esparazo de sombra me separó casi insensiblemente de la luz, de la forma marmórea de mis poemas inmediatos, del canto aún no lejano de las fuentes populares, de mis barcos esteros que son esa especie de lagos pequeños que se quedan en el mar y que reflejan la luz del sol andaluz, esteros y salinas blancas. ¿Qué sombra me sacó de esto y me arrojó en aquel pozo de tinieblas, aquel agujero de oscuridad en que bracearía casi en estado agónico, pero violentamente, por encontrar una salida de las superficies habitadas al puro aire de la vida? ¿Qué sombra fue? Contra mí, mundos enteros, contra mí, dormido, mañatado y defenso. Yo no podía dormir, me dolían las raíces del pelo y de las uñas, derramándome en bilis amarilla, mordiendo de punzantes dolores la almohada. ¿Cuántas cosas reales en claroscuro me habían ido empujando hasta caer como un rayo crujiente en aquel hondo precipicio? El amor imposible, el golpeado y tradicionado en las mejores horas de entrega y confianza, los celos más rabiosos, capaces de tramar en el desvelo de la noche el frío crimen calculado. Esto afuera de las desavenencias y peleas que tendría con la pintora Mayo. La triste sombra del amigo suicida como un badajo mudo de campana repicando en mi frente. La envidia y el odio inconfesados, luchando por salir, por reventar como una bomba subterránea sin escape. Los bolsillos vacíos. También la precariedad económica, la caída económica le influyó mucho. No tener ni para comer. Los bolsillos vacíos inservibles ni para calentarme las manos. Las caminatas infinitas, sin rumbo fijo, bajo el viento, la lluvia y los calores. La familia, indiferente o silenciosa, ante esta tremenda batalla que asombra a mi rostro, a todo mi ser, que se caía, sonámbulo, por los pasillos de la casa, por los bancos de los paseos. Los miedos infantiles invadiéndome en ráfagas que me traían aún remordimientos, dudas, temores del infierno, ecos umbríos de aquel colegio jesuita que amé y sufrí en mi bahía gaditana. El descontento de mi obra anterior, mi prisa, algo que me impelía incesantemente a no pararme en nada, a no darme un instante de respiro. Todo esto y muchas cosas más contradictorias, inexplicables, laberínticas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hablar? ¿Cómo gritar? ¿Cómo dar forma a esa maraña en que me debatía? ¿Cómo erguirme de nuevo de aquella cima de catástrofes en que estaba sumido? Sumergiéndome, enterrándome cada vez más en mis propias ruinas, tapándome con mis escombros, con las entrañas rotas, astillados los huesos y se me revelaron entonces los ángeles, no como los cristianos corpóreos de los bellos cuadros o estampas, sino como irresistibles fuerzas del espíritu moldeables a los estados más turbios y secretos de mi naturaleza? Ángeles turbios y oscuros y los solté en bandanas por el mundo ciegas reencarnaciones de todo lo cruento, lo desolado, lo agónico, lo terrible y a veces bueno que había en mí y me cercaba. pone más ángeles malos y entre algunos buenos. Yo había perdido un paraíso, yo había perdido un paraíso, tal vez el de mis años recientes, mi clara y primerísima juventud, alegre y sin problemas. Me encontraba de pronto como si nada, sin azules detrás, espintón, me encontraba sin azules detrás, o sea, de fondo del cuadro me encontraba sin azules. Quebrantada de nuevo la salud, estropeado, roto en mis centros más íntimos. Me empecé a aislar de todo, de amigos, de tertulias, de la residencia, de la ciudad misma que habitaba, huésped de las nieblas, llegué a escribir a tiendas sin encender la luz, a cualquier hora de la noche, con un automatismo no buscado, un empuje espontáneo, tembloroso, febril, que hacía que los versos se taparan los unos a los otros, siéndome a veces imposible descifrarlos en el día. Los había escrito a oscuras y todos unos encima de otros. El idioma se me hizo trajante, peligroso, como punta de espada. Los ritmos se partieron en pedazos, remontándose en chispas cada ángel, con chispas cada ángel, en columnas de humo, en trombas de ceniza, nubes de polvo. Pero mi canto no era oscuro, la nebulosa más confusa se concretaba, serpeante como una víbora encendida. La realidad exterior que me circundaba uniéndose en la mía, perdón, urdiéndose, trenzándose, urdiéndose en la mía, sacudía mis antros con más fuerza, haciéndome arrojar en medio de las calles enloquecida lava, cometa anunciador de futuras catástrofes. y por esta época participó en manifestaciones yalgaradas como uno de los principales colaboradores de esta en manifestaciones contra el dictador primo de Rivera, la dictadura anterior a la república. En fin, y luego viene otro texto continuo que ya te digo que prefiero no leer. Paso a su primer gran libro, Marinero en Tierra, y voy a hacer así, guau, guau, voy a quitar de esta angustia y voy a disfrutar contigo del marinero en Tierra. El mar, la mar, el mar, sólo la mar. ¿Por qué me trajiste padre a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón. se lo quisiera llevar. La marejada, movimiento del mar, me tira del corazón, se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Gimiendo por ver el mar, un marinerito en tierra, iza al aire este lamento. ¡Ay, mi blusa marinera! Siempre me la inflaba el viento al divisar la escollera. ¿Sabe la escollera? Piedras puestas para detener la furia del mar. Y ya estarán los esteros rezumando azul de mar. Allí el Atlántico es poco profundo y arenoso. Y cuando suben y bajan las mareas se quedan en zonas como lacustres, es decir, allí una pequeña superficie de agua, tal, tal, y tienen un mal drenaje, es decir, que dura mucho el agua. Y entonces sirve de espejo y reflejo de claridades, todo esto, haciendo un espectáculo que a él le encantaba. Esos son los esteros. Dice, y ya estarán los esteros rezumando azul de mar. Dejadme ser salineros granito del salinar. Al lado estaban las salinas. Importantes las de aquella zona de San Planado. Dice, dejadme ser salineros a los obreros que manejan las salinas. Dejadme ser granito del salinar. Qué bien a la madrugada correr en las vagonetas llenas de nieve salada hacia las blancas casetas. Fíjate cómo describe la actividad de los salineros. Recogen la sal, la llevan en las vagonetas hasta las casetas para su depuración, tratamiento, el pasado, etc. Y dice, qué bien a la madrugada correr en las vagonetas llenas de nieve salada, blanca, nieve salada, hacia las blancas casetas. Dejo de ser marinero, madre, por ser salinero. Retorcedme sobre el mar al sol, retorcedme sobre el mar sobre el mar al sol como si mi cuerpo fuera el girón de una vela. Exprimid toda mi sangre, tendez a secar mi vida sobre las jarcias del muelle. Cuando visitas esta zona, Isla Cristina, Huelva, Cádiz, en las jarcias, en los palos y las cuerdas entre palos, los marineros tienden a secar todo lo que haya que secar. Lo mismo la ropa que los pescaditos típicos de allí. ¿Cómo se llaman? Son como bacaladillos pequeños y los enhebran y los ponen a secar y entonces hay guirnaldas de bacaladillos otra guirnalda otra guirnalda que se van secando poco a poco con la brisa del mar. Tendez a secar mi vida sobre las jarcias del muelle. Seco cuando esté seco arrojadme a las aguas con una piedra en el cuello para que nunca más flote. Pero fíjate que aquí que lejos está de querer un suicidio no, lo que quiere es la vida pero la vida dentro del mar y de colgarme una piedra para que nunca más flote que no quiero salir del mar. Le di mi sangre a los mares barcos navegad por ella debajo estoy yo tranquilo si mi voz muriera en tierra llevadla a nivel del mar y dejadla en la ribera en la orilla llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra oh mi voz condecorada con la insignia marinera sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela otra a Rosa de Alberti que tocaba pensativa el arma parece ser según lo vamos a ver a continuación que era una primita suya que tocaba el arma y entonces le dedica este poema pero siempre en el escenario del mar Rosa de Alberti allá en el rodapié del mirador del cielo se entreabría pulsadora del aire y prima mía al cuello de un lazo blanco de moharé este poema ya es bastante más cerrado siendo ahora sí de marinero en tierra sigo el barandal del arpa desde el pie hasta el bucle en la nieve la curía enredando enredando sus cuerdas verdecía alga en hilos la mano que se fue llena de suavidades y carmines fanal de ensueño vaga y voladora voló hacia los más altos miradores parece que está diciendo que esta primita suya se murió y la recuerda delicada bella frágil miradla queruín de queruines del vergel de los aires pulsadora pensativa de Alberti entre las flores y ahora de su otro libro La Amante aquel que fue el fruto de sus viajes por tierras de Castilla y del País Vasco hay una zona en el sur de Burgos presidida por una ciudad Aranta de Duero que tiene a su derecha es decir al este a otra población Insigne de Peñalanda de Duero a pocos kilómetros no recuerdo si los hice a pie aparte que sí pues por donde yo anduve pero ya con carretera asfaltada él vio a carreteros que eran los transportistas de la de la época y quiso hacer poesía con esa estampa del cartero dice de Aranta de Duero a Peñalanda de Duero pasando seguramente por un poletito de quemada castellanos de Castilla nunca habéis visto la mar alerta que en estos ojos del sur y en este cantar yo os traigo toda la mar a propósito tenía ojos azules y por Castilla no son muy comunes los ojos azules entonces aprovecha y dice a los castellanos castellanos de Castilla no habéis visto nunca la mar y no mentía en aquellos tiempos se viajaba muy poco y habría gente de Castilla que se volviera que se volviera de viejos sin haber visto el mar y ahí en mi época que fue ayer sí fue ayer sí yo soy muy joven yo vi por primera vez el mar a mis 20 años hasta entonces sí ríos y bañarme donde fuera hasta en los charcos pero ríos mar no y fue una gran experiencia conocer el mar ya tan de mayor que ya pues piensas un poquito más y te das cuenta no como de niño que solo buscas el mero hecho de jugar en la arena y bañarte y tirarte agua no piensas en algo más en esa inmensidad que ves por primera vez impresionante bueno le dice alerta que en estos ojos del sur y en este cantar yo os traigo toda la mar miradme que pasa el mar que chulo miradme que pasa el mar otra Peñaranda de Duero con un castillo allá hay una loma impresionante huevos y una plaza restos de murallas y buen vino Peñaranda de Duero ¿por qué me miras tan serio carretero? ¿tienes cuatro mulas tordas un caballo delantero un carro de ruedas verdes y la carreta toda para ti carretero ¿qué más quieres? otra Roa de Duero Peñaranda hemos dicho que estaba al este y Roa de Duero está al oeste de también de Aranda de Duero todas estas tierras que se denominan La Ribera con uno de los vinos mejores y más afamados de la península Roa de Duero otra vez el río amante y otra puente sobre el río fíjate que emplea el femenino porque puente en latín era femenino y todavía guardamos indicios aunque está totalmente extendido el trato masculino es decir el masculino para puente y algunas personas no sabrán que antiguamente fueron femenino sin embargo tenemos un pueblo que se llama Pontferrada Pontferrada ahí es el Vierzo un pueblo maravilloso y Pont habría tenido que ser masculino ferrado o ferrato no, no, no Pontferrada la puente ferrada y también otro refrán curioso que dice septiembre o seca las fuentes o tira las puentes o sea es un mes muy irregular y lo mismo le da por secar las fuentes o que se quía continuación de agosto se quía o tira las puentes es decir vienen unas trombas y te tira las puentes pero vayamos al poema te lo estoy rompiendo otra vez el río el duero otra vez el río amante y otra vez puente sobre el río y otra puente con dos ojos tan grandes como los míos tan grande tan grandes como los míos mi amante mis ojos mi amante mis ojos son grandes mis ojos cuando te miro como esta pequeñita la repito otra vez el río amante y otra puente sobre el río y otra puente con dos ojos tan grandes como los míos tan grandes como los míos mi amante mis ojos cuando te miro el niño de la palma en el alba de la lelí su tercer libro nos ha cogido aquí un poema a su amigo Cayetano Ordóñez Aguilera un torero que era conocido ya sabéis que tiene sus idiomas como el niño de la palma y escribió este poema así desenfadado como riendo un poquito del toro y de esto y cuando se lo leyó al torero el torero en su idioma y en su entendimiento dijo vamos que has escrito unas chuflillas o sea que te lo has tomado un poquito a broma y a chufla y por eso y por eso Alberti luego cuando publica el poema pone arriba del todo chuflillas o sea como lo bautizó el propio torero que revuelo en una plaza de toros con la corrida que revuelo aire que al toro torillo le pica pájaro pillo que no pone el pie en el suelo que revuelo ángeles con cascabeles arman la marimorena plumas nevando en la arena rubí de los redondeles la virgen de los caireles que son la virgen de los flecos la virgen de los caireles bajo una palma del cielo que revuelo vengas o no en busca mía torillo mala persona dos cirios y una corona tendrás en la enfermería o sea le dice a la virgen de los caireles que está en la enfermería una especie de capillita que ya sabéis que tienen los toreros allí dice vengas o no en busca mía torillo mala persona dos cirios virgencita dos cirios y una corona tendrás en la enfermería que alegría cógeme torillo fiero que es alero de la gloria a tus pitones bajé gorrión de oro a jugar contigo al toro no a pedirte explicaciones a ver si te las compones y vuelves vivo al chiquero volver vivo al chiquero podría ser por dos circunstancias o porque no lo pudieran matar los matadores que casos se han dado o porque había salido tan bueno tan noble tan perfecto en la lidia que se le perdonaba la vida para que en lo sucesivo hiciera desementar el toro indultado que se llamaba que poquísimos en la historia pero bueno y entonces este le dice al toro a ver si te las compones y vuelves vivo al chiquero chiquero es en las cuadras que están al lado que es alero cógeme torillo fiero alas en las zapatillas céfiros en las sombreras canario de las barreras vuelas con las banderillas campanillas te nacen en las chorreras las chorreras esa especie de pañoleta blanca que sale de aquí del cuello que es el precedente de las corbatas y todo esto campanillas te nacen en las chorreras que salero cógeme torillo fiero te dije y te lo repito para no comprometerte que tenga cuernos la muerte a mí se me importa un pito da toro torillo un grito y a la gloria en angarillas da un grito en el momento de morir y a la gloria de haber cumplido con tu misión y que haber quedado como un excelente toro a la gloria en angarillas en las angarillas con que le sacan del ruedo que saleo que te rastran las mulillas cógeme torillo fiero ese es su poema niño de la palma otra madrigal al billete del tranvía y ya estamos en el en el gongolismo en el gongolismo dentro del libro cal y canto decíamos que había hecho hermetismo gongolino cal y canto de ambiente futurista dice madrigal que es una estrofa de corte antiguo de de su admirado poeta el hispanoluso gil vicente pero ¿a quién? al billete del tranvía lo mismo que hizo otra a venus en un ascensor a donde el viento impávido subleva torres de luz contra la sangre mía tú billete flor nueva cortada en los balcones del tranvía lo que entiendo es el cortada en los balcones claro los billetes se cortaban iban a un taquito se cortaban tenga huyes directa rectamente liso en tu pétalo un nombre y un encuentro latentes centro cerrado y por cortar del compromiso yo creo que aquí alude al sitio donde iba en el pétalo es decir en el papelito hay ahí latente el encuentro que voy a tener con una persona para cortar el compromiso la soledad dormida en la espesura calza su pie de céfiro y desciende del olmo alto al mar de la llanura los céfiros su cuerpo en sombra oscuro se le enciende y gladiadora como una ascoa impura entre amaranta y su amador se tiende chico ¿por qué creéis que pongo el dedito en el poema? pues porque si no me puedo saltar de línea que a todo no pasa a mí más por supuesto pues es lo que me ha pasado esta vez que en la segunda parte del poema te lo he leído de otro así que te pido disculpas no interrumpimos el vídeo si ya sabes que soy así así que te lo vuelvo a leer entero que minuto más perdón como decía el otro minuto menos hora más al billete a donde el viento impávido subleva torres de luz contra la sangre mía tú billete flor nueva cortada en los balcones del tranvía huyes directa rectamente liso en un pétalo un en tu pétalo un nombre y un encuentro latentes a ese centro cerrado y por cortar del compromiso y no arde en ti la rosa ni en ti priva el finado clavel si la violeta contemporánea viva del libro que viaja en la chaqueta cita triste de Charlotte recuerda que también era este es del libro yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos ya surrealismo mi corbate mi corbata mis guantes mis guantes mi corbata la mariposa ignora la muerte de los astres la derrota del mar por los escaparates mi edad señores novecientos mil años oh era yo un niño se está rematando se está rematando un pasado pasadísimo era yo un niño cuando los peces no andaban cuando las ocas no decían misa ni el caracol embestía al grato juguemos al ratón y al gato señorita lo más triste caballero un reloj las once las doce la una las dos a las tres en punto morirá un transeúnte tú luna no te asustes tú luna de los taxis retrasados luna de hollín de los bomberos la ciudad está ardiendo por el cielo un traje igual al mío se hastía por el campo mi edad de pronto veinticinco años es que nieva que nieva y mi cuerpo se vuelve choza de madera y te invito al descanso viento muy tarde es ya para cenar estrellas pero podemos bailar árbol perdido un vals para los lobos para el sueño de la gallina sin las uñas del zorro se me ha extraviado el bastón es muy triste pensarlo solo por el mundo mi bastón mi sombrero mis puños mis guantes mis zapatos el hueso que más duele amor mío es el reloj las once las doce la una las dos las tres en punto en la farmacia se evapora un cadáver desnudo los dos ángeles también de este ya del libro siguiente que es el de los ángeles sobre los ángeles el libro sobre los ángeles el anterior era yo de un tonto etcétera este es sobre los ángeles esos ángeles tan especiales de Rafael y entonces dice los dos ángeles ángel de luz ardiendo oh ven y con tu espada incendia los abismos donde yace mi subterráneo ángel de las tinieblas llama al ángel de luz para que acabe con el ángel de las tinieblas oh espadazo en las sombras chispas chispas múltiples clavándose en mi cuerpo en mis alas sin plumas en lo que nadie ve vida me estás quemando vivo vuela ya de mí oscuro luz vel de las canteras sin auroras de los pozos sin agua de las simas sin sueño ya carbón del espíritu sol luz me duelen los cabellos y las ansias oh quémame más más sí sí más quémame quémalo ángel de luz custodio mío tú que andabas llorando por las nubes tú sin mí tú por mí ángel frío de polvo ya sin gloria volcado en las tinieblas quémalo ángel de luz quémame y huye huésped de las nieblas huésped de las nieblas tres recuerdos del cielo homenaje a Gustavo Adolfo Becker hay un prólogo y luego tiene primer recuerdo segundo recuerdo y tercer recuerdo homenaje a Becker prólogo el título general es huésped de las nieblas no de las tinieblas de las nieblas el prólogo no habían cumplido años ni la rosa ni el arcángel todo anterior al valido y al llanto cuando la luz ignoraba todavía si el mar nacería niño o niña cuando el viento soñaba melenas más que peinar y claveles el fuego que encender y mejillas y el agua unos labios parados donde beber todo anterior al cuerpo al nombre y al tiempo entonces yo recuerdo que una vez en el cielo punto suspensivo y ahora vienen los tres recuerdos primer recuerdo coge tres palabritas de Becker una azucena tronchada de una de las rimas de Gustavo Adorno Becker y ahora empieza él paseaba con un dejo de azucena que piensa casi de pájaro que sabe ha de nacer mirándose sin verse a una luna que le hacía espejo el sueño y a un silencio de nieve que le elevaba los pies a un silencio asomada era anterior a narpa a la lluvia y a las palabras no sabía blanca alumna del aire temblaba con las estrellas con la flor y los árboles su tallo su verde talle con las estrellas mías que ignorantes de todo por cavar dos lagunas en sus ojos le ahogaron le ahogaron en dos mares y recuerdo nada más muerta alejarse aquí hay dice con las estrellas mías esa persona amada que ignorantes de todo tonto de mí por cavar dos lagunas en sus ojos la ahogaron en dos mares murió segundo recuerdo la frasecita de Becker rumor de besos y batir de alas y ahora empieza él también antes mucho antes de la rebelión de las sombras de que al mundo cayeran plumas incendiadas y un pájaro pudiera ser muerto por un lirio antes antes de que tú me preguntaras el número y el sitio de mi cuerpo mucho antes del cuerpo en la época del alma cuando tú abriste en la frente sin corona del cielo la primera dinastía del sueño cuando tú al mirarme en la nada inventaste la primera palabra entonces nuestro encuentro tercer recuerdo la frasecita de Becker detrás del abanico de plumas de oro aún los valses del cielo no habían desposado al jazmín ni a la nieve ni los aires pensado en la ni los aires o sea aún ni los aires pensado en la posible música de tus cabellos ni decretado el rey que la violeta se enterrara en un libro no era la era en que la golondrina viajaba sin nuestras iniciales en el pico en que las campanillas y las enredaderas morían sin balcones que escalar y estrellas la era en que al hombro de un ave no había flor que apoyara la cabeza entonces detrás de tu abanico nuestra luna primera los ángeles muertos buscar buscadlos en el insomnio de las cañerías olvidadas en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras no lejos de los charcos incapaces de guardar una nube unos ojos perdidos una sortija rota o una estrella pisoteada porque yo los he visto los ángeles muertos porque yo los he visto en esos escombros momentáneos que aparecen en las neblinas porque yo los he tocado en el desierto de un ladrillo difunto venido a la nada desde una torre o desde un carro nunca más allá de las chimeneas que se derrumban ni de esas hojas tenaces que estampan en los zapatos en todo esto más en esas astillas vagabundas que se consumen sin fuego en esas ausencias hundidas que sufren los muebles desventijados no a mucha distancia de los nombres y signos que se enfrían en las paredes ahí es donde ven ángeles muertos buscar buscarlos debajo de la gota de cera que sepulta la palabra de un libro o la firma de uno de esos rincones de cartas que trae rodando el polvo cerca del casco perdido de una botella de una suela extraviada en la nieve de una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio los ángeles muertos un fantasma recorre Europa sobre una frase de Carlos Mars que en alguno de sus escritos o poemas escribiera un fantasma recorre Europa y esta ya señores como puede suponer solo por el mero hecho de haber oído a Carlos Mars es de el poeta en la calle de la poesía política el poeta en la calle ella con lucha de clases marxismo comunismo lucha no se puede imponer la justicia según ellos sin lucha lucha de clases y las viejas familias cierran las ventanas afianzan las puertas y el padre corre a oscuras a los bancos y el pulso se le para en la bolsa y sueña por la noche con hogueras y con ganados ardiendo y que en vez de trigo tiene llamas en vez de granos chispas cajas cajas de hierro llenas de pavesas donde estás donde estás los campesinos pasan pisando nuestra sangre que es esto cerremos cerremos pronto las fronteras vedlo avanzar deprisa en el viento del este de las estepas rojas del hambre de Rusia que su voz no la oigan los obreros que su silbido no penetre en las fábricas que no divisen su voz alzada a los hombres de los campos detenedle porque salta a los mares recorriendo toda la geografía porque se esconden en las bodegas de los barcos y habla a los fogoneros y los saca tiznados a cubierta y hace que el odio y la miseria se subleven y se levanten las tripulaciones cerrad cerrad las cárceles su voz se estrellará contra los muros ¿qué es esto? pero nosotros lo seguimos lo hacemos descender del viento este que lo trae le preguntamos por las estepas rojas de la paz y del triunfo de la Rusia comunista lo sentamos a la mesa del campesino pobre presentándolo al dueño de la fábrica haciéndolo presidir las huelgas y manifestaciones hablar con los soldados y los marineros ver en las oficinas a los pequeños empleados y alzar el puño a gritos en los parlamentos del oro y de la sangre un fantasma recorre Europa el mundo nosotros le llamamos camarada el poeta de la calle galope una arenga auténtica de guerra antes de mandar adelante a por ellos el capitán arenga las tierras las tierras de España las grandes las solas de ciertas llanuras galopa caballo cuatralbo jinete del pueblo al sol y a la luna cuatralbo cuatro algo cuatro blancos y es que son los caballos que tienen las cuatro patas blancas y así a él se le imagina esa máquina de guerra a conquistar España un caballo cuatralbo a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar a corazón suenan resuenan resuenan las tierras de España en las serraduras galopa jinete del pueblo caballo cuatralbo caballo de espuma a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar nadie 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 que enfrente no hay nadie que es nadie la muerte si va en tu montura galopa caballo cuatralbo jinete del pueblo que la tierra es tuya a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar este es del libro de un momento a otro poesía política muelle del reloj que me parece entre lo que he podido leer que es ya del exilio de poesía poesía del exilio aquí muelle del reloj debe ser y yo no estoy en París debe ser un muelle seguramente de París dice a través de una niebla caporal de tabaco miro el río de Francia que sería el Sena moviendo escombros tristes arrastrando ruinas por el pesado verde ricino de sus aguas mis ventanas ya no dan a los álamos y los ríos de España fíjate que nostalgia desde una casa de París donde va el Sena quiero mojar la mano en tan espeso frío y parar lo que pasa por entre ciegas bocas de piedra los puentes dividiendo subterráneas corrientes de muertos y cloacas mis ventanas ya no dan a los álamos y los ríos de España miro una lenta piel de toro el mapa de España piel de toro miro una lenta piel de toro desolleado sola descuartizada sosteniendo cadáveres de voces conocidas sombra abajo hacia el mar hacia una mar sin barcas mis ventanas ya no dan a los álamos y a los ríos de España desgraciada viajera fluvial que de mis ojos desprendidos arrancas eso que de sus cuencas desciende como río cuando el llanto se olvida de rodar como la rima mis ventanas ya no dan a los álamos y a los ríos de España esta es entre clavel entre el clavel entre el clavel y la espada retornos de la invariable poesía que es de retornos de lo vivo lejano este es allá del estallido de la nostalgia por lo visto no estaba en negrita y no lo he puesto es el libro de retornos de lo vivo lejano y entonces él se queda aquí con su compañera de siempre quien ha sido la poesía la personifica la quiere la ama se queda con ella la abraza oh poesía hermosa fuerte y dulce mi solo mar al fin que siempre vuelve es decir identifica la poesía con su mar como vas a dejarme como un día pude ciego pensar en tu abandono tú eres lo que me queda lo que tuve desde que abría la luz sin comprenderlo fiel en la dicha fiel en la desgracia de tu mano en la paz y en el estruendo triste de la sangre y la guerra de tu mano pero siempre de tu mano en todas las ocasiones de mi vida yo dormía en las hojas yo jugaba por las arenas verdes de los ríos subiendo a las veletas de las torres y a la nevada luna mis trineos y eran tus alas invisibles era tu soplo grácil quien me conducía quien tocó con tus ojos los colores que a las líneas contagió su aire y quien cuando el amor puso en su flecha un murmullo de fuentes y palomas tú la poesía luego el horror la vida en el espanto la juventud ardiendo en sacrificio quien sin que sin ti el héroe que su pobre muerte sin el súbito halo de tus relámpagos con que tú lo coronas e iluminas oh hermana de verdad oh compañera conmigo desterrada conmigo golpeado y alabado conmigo perseguido en la vacilación firme segura en la firmeza animadora alegre buena en el odio necesario buena y hasta feliz en la melancolía ¿qué no voy a esperar de ti en lo que me falte de júbilo o tormento? ¿qué no voy a recibir de ti di que no sea sino para salvarme alzarme conferirme? me matarán quizás y tú serás mi vida viviré más que nunca y no serás mi muerte porque por ti yo he sido yo soy música ritmo veloz cadencia lenta brisa de los juncos vocablo de la mar estribillo de las simples cigarras populares porque por ti soy tú y seré por ti sólo lo que fuiste y serás para siempre en el tiempo a la poesía sé que es un poco largo pero es tan bonito aprieta el pauso y déjalo para otro momento yo sigo esta es de hora marina desde hora que yo no sé interpretar hora marina y se titula por encima del mar desde la orilla americana del atlántico por encima del mar desde la orilla americana del atlántico de buenos aires en la desembocadura del plata si yo hubiera podido oh cádiz a tu vera hoy junto a ti metido en tus raíces hablarte como entonces como cuando descalzo por tus verdes orillas iba a tu mar robándole caracoles y algas bien lo merecería yo sé que tú lo sabes por haberte llevado tantos años conmigo por haberte cantado casi todos los días llamando siempre cádiz a todo lo dichoso lo luminoso que me aconteciera era bonito era cádiz era bueno oh qué cádiz es esto cádiz lo había cogido ya como sinónimo de bonito y de bueno siénteme cerca escúchame igual que si mi nombre si todo yo tangible proyectado en la cal hirviente de tus muros sobre tus farallones hundidos o en los huecos de tus antiguas tumbas o en las olas te hablara hoy tengo muchas cosas muchas más que decirte yo sé que lo lejano sí que lo más lejano aunque se llame mar de solís o río de la plata que es así también se llamaba el mar de solís por su descubridor o río de la plata repito yo sé que lo lejano sí que lo más lejano aunque se llame mar de solís o río de la plata no hace que los oídos de tu siempre dispuesto corazón no me oigan por encima del mar voy de nuevo a cantarte por marina este baladas y canciones del Paraná dice baladas y canciones de la quinta del mayor loco la quinta un predio una extensión de terreno ellos lo llaman quintas también por aquí por España y es por lo visto esa quinta tiene un nombre es la del mayor loco canción 8 hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España qué pequeño sobre el río y qué grande sobre el pasto la sombra que proyectaba la quinta de pastos se le llenó de caballos la sombra que proyectaba yo a caballo por su sombra busqué mi pueblo y mi casa entré en el patio que un día fuera una fuente con agua está imaginando todo aunque no estaba la fuente la fuente siempre sonaba y el agua que no corría volvió para darme agua y la última lo que dejé por ti en Roma a Roma a la ciudad de Roma se lo dice dejé por ti mis bosques mi perdida arboleda mis perros desvelados mis capitales años desterrados hasta casi el invierno de la vida y es que a Roma fue ya tarde y está recordando a Roma todo lo que dejó dejé un temblor dejé una sacudida un resplandor de fuegos no apagados dejé mi sombra en los desesperados ojos sangrantes de la despedida dejé palomas tristes junto a un río caballos sobre el sol de las arenas dejé de oler la mar dejé de verte dejé por ti todo lo que era mío dame tú Roma a cambio de mis penas tanto como dejé para tenerte supongo que estarás cansado pues venga a descansar un prato vale hasta luego que estarás sepiste